En su oficina, el alcalde de la comuna de Saavedra, don Juan de Dios Pallafil, recibió a la directiva de la Escuela Municipal de Fútbol de Puerto Domínguez para conocer los desafíos que tienen como escuela este 2024 y entregarle todo el apoyo en la participación por primera vez en una liga regional de fútbol. Además, el alcalde de la comuna hizo entrega oficial de petos, balones y medias que permitan a los integrantes prepararse de mejor manera para participar de esta importante liga. Araceli Catalán, tesorera de la Escuela Municipal de Fútbol de Puerto Domínguez, comentó que se realizó una reunión con el alcalde, don Juan Pallafil, para solicitar apoyo en el inicio de esta liga en Temuco. Nos entregaron petos, nos entregaron balones y calcetas de fútbol para la escuela, para nuestros niños. Y bueno, se habló sobre la liga, que es la primera vez que nosotros entramos a una liga como escuela municipal. Y estamos muy contentos porque ahora se supone que comienza el 13 de abril. Y nada, pues muy contentos sobre este nuevo proyecto para nuestros niños. Y también se habló de algunos proyectos que se postularon. Y ahora a trabajar nomás con la escuela para seguir creciendo. Tenemos bastantes niños ahora. ¿Cuántos niños son? ¿De qué edad es? Mire, tenemos desde los 6 años hasta los 13, 14 años. ¿Todos son del sector? Todos del sector. ¿En la educación? Muy bueno, sí, muy bueno porque estábamos con déficit de balones, sobre todo, y de petos. Sí, porque aparte que llegaron los niños, ustedes saben que son bien grandes para la edad de 13 años. Y los petos que teníamos les quedaban cortitos. Así que no, bien, súper bien, súper contentos por esta nueva adquisición. ¿Hace cuánto tiempo están trabajando por los niños? Esta escuela comenzó ya formándose oficial en el 2019, pero del 2018 que empezó como un taller primero. Y después ya se formó como escuela de fútbol municipal. ¿Cómo obtienes, digamos, los recursos para también solicitar algunos, digamos, gastos? Nosotros como apoderados trabajamos bastante para poder generar recursos. De hecho, se han hecho bingo, nosotros hacemos ventas cuando tenemos localidad, cuando estamos de local allá en Puerto Domínguez. Así que, no, con eso solventamos varios de nuestras necesidades. Por su parte, Felipe Villacura, encargado comunal de fútbol de la comuna y coordinador general de la Escuela Municipal de Fútbol de Puerto Domínguez, mencionó que el alcalde entregó el apoyo en la participación de esta liga en locomoción. Además, aprovechó la instancia y entregó implementación deportiva. Sí, como generalmente lo hacemos a principios de año, venimos a informarle, ¿cierto?, a nuestro alcalde, las iniciativas de la Escuela de Fútbol del año 2024. Obviamente, también agradeciéndole todo el apoyo que nos ha dado, ¿cierto?, desde cuando inicia como taller la escuela y hoy en día ya como escuela de fútbol. Y también comentarle nuestro objetivo de este 2024, que es poder asumir una responsabilidad para estar en una liga deportiva, Araucanía Kids, en el cual queremos participar a partir de abril. La Escuela de Puerto Domínguez está creciendo, requerimos, ¿cierto?, de un funcionamiento diferente. Y en base a eso, nuestro alcalde nos ha presentado el apoyo, ¿cierto?, de poder, ¿cierto?, estar apoyando a la Escuela de Fútbol a la medida que obviamente no coincida con otras organizaciones para poder también facilitarle principalmente lo que es locomoción a también otras organizaciones. Así que nos vamos contentos. Nos entrega implementación deportiva también, en donde nos va a facilitar mucho más para tener un mejor desempeño en los entrenamientos para nuestros niños, con mejores balones, trabajando coordinado con el tema de los petos, ¿cierto?, así que en ese sentido nos vamos contentos porque, como siempre, nuestro alcalde ha estado con las puertas abiertas para poder, en este caso, esperarnos en su oficina. Y ahora solamente queda iniciar la liga, ¿cierto?, y ver de qué forma va a funcionar la Escuela de Fútbol en ese sentido. ¿En qué consiste esta implementación? La implementación que se entrega hoy día a la Escuela de Fútbol es en más balones, ¿cierto?, para los entrenamientos, petos deportivos y medias de fútbol para nuestros niños, para sus partidos oficiales. ¿En total de cuánto? ¿En total de cuánto? Estamos hablando de 25 petos, son 10 balones y son 50 medias de fútbol blancas. ¿En este proyecto también? Sí, efectivamente, se postuló un proyecto de fondo regional, en el cual esperamos cierta respuesta de este proyecto, en el cual consiste en poder formular un campeonato en Puerto Domínguez, con la idea de poder entregar la implementación deportiva a nuestros niños. Así que en ese sentido estamos tranquilos, estamos contentos. La Escuela de Puerto Domínguez sigue trabajando para poder estar, ¿cierto?, en los mayores estándares deportivos a nivel regional, y esperemos que nos vaya bien este año 2024. ¿Se va, digamos, a entregar un calendario también de programación de esta... Exactamente, hoy día en la noche, día martes, tengo reunión con la Liga Araucanía aquí, ¿cierto?, en la cual vamos a coordinar con los profesores cuáles van a ser las fechas de localidad que vamos a tener para de esa forma ya ver cuáles son las fechas de visita que vamos a tener para poder de esa forma planificar con gabinete y ver la locomoción que nos van a apoyar. Sí, exactamente, tenemos nuestra cancha de Puerto Domínguez, ¿cierto?, y aparte de eso, nuestra cancha natural que, si bien se está trabajando en ella, quizá en algún momento nosotros también vamos a tener la posibilidad de jugar en ese espacio en el cual la directiva está muy de acuerdo en que lo vamos a hacer. Con el apoyo del alcalde de la comuna de Saavedra, don Juan de Dios Payafil, sigue avanzando la Escuela Municipal de Fútbol de Puerto Domínguez, donde gracias al apoyo en locomoción y entrega de implementación, entre otras cosas, se espera que los integrantes de la Escuela Municipal de Fútbol de Puerto Domínguez tengan la posibilidad de participar oficialmente de una liga regional y representarnos como comuna. ¡Gracias!